de los empleados de comercio. Dalio, ¿cómo está? Jorge Pereira, Omar Andrada, lo saluda. Buenos días, Jorge. Buenos días, Omar. ¿Qué se ha decidido, Dalio? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cuál es la disposición? ¿Van a abrir las puertas ese día el comercio? ¿Van a trabajar los empleados de comercio o no? Bueno, acá es importante aclarar que el día del empleado de comercio se celebra el 26 de septiembre, que este año justamente coincide con un día domingo. Claro. Quiere decir que no coincide con ningún periodo fuente, con ninguna fecha con expectativa de venta, con ninguna fecha que pueda acceder a un traslado. Simplemente que el traslado se hace por un capricho que no tiene ningún sentido. Y básicamente esta acción institucional por parte de un sindicato consideramos que no está empujando, no está celebrando con sus socios una actividad que sea promisoria, porque realmente estamos viviendo una crisis socioeconómica tremenda, creo que la peor crisis de los últimos 120 años, donde tenemos devaluación de la moneda, inflación, caída constante de las ventas. Entonces no estamos en condiciones de seguir parando la actividad con un capricho que, como dije al principio, no tiene ningún sentido ni ninguna justificación. Entonces, básicamente, más allá de que el lunes se cierre o quede el día domingo, las acciones en las que nos demuestran que las instituciones no están a la altura de la circunstancia. Entonces no estamos siendo responsables con estas acciones, no estamos demostrando solidaridad, no estamos demostrando un compromiso para poder, entre todas las partes, salir rápido de esta crisis. No es por el contrario, estamos demostrando una indiferencia, una individualidad. Y todos sabemos positivamente que de estas eventualidades solo nos sale, salimos entre todos. Entonces tener un sector que quiera seguir dividiendo, que quiera seguir oponiéndose sin justificatividad, lo que analizamos es que realmente no tiene ninguna consideración para con la situación social que se está viviendo. Claro, ustedes entienden que la situación económica, no solamente en el país, sino en San Juan especialmente, las ventas son muy pocas, entonces se sale un día hábil, no le viene nada bien al comercio. Bueno, es que ni al comercio ni a la sociedad. Estamos en una crisis que todos lo podemos ver, tenemos una retracción en la economía, vemos los esfuerzos del gobierno por tratar de liberar las actividades, de poder salir lo más rápido posible, de ver cómo llegamos a fin de año. Estamos viendo los esfuerzos de distintas instituciones para poder, entre todos, sortear esta pandemia. Y por este lado vemos estas acciones que realmente no suman para nada, porque de qué me sube cerrar el día lunes, por el contrario. Eso me afecta a mí y afecta al empleado directamente, porque le está quitando las capacidades también de trabajo por un feriado. Pero realmente no es que no lo festejen el lunes, es que cada día domingo, ¿cuál es la justificación que tiene el sindicato para trasladar con el lunes? Ninguna. Entonces, si no hay ni siquiera una justificación, lo que tengo que entender es que hay una indiferencia, un desprecio a la sociedad, un desprecio a los socios, porque le está quitando la libertad incluso de elegir al socio del sindicato. Entonces, con estas acciones no se jerarquiza, no se revaloriza, no se dignifica el trabajo. Al contrario. Darío, ¿cómo está funcionando la actividad en los últimos tiempos? Teniendo en cuenta que ya se ha flexibilizado bastante, ¿han notado ustedes un incremento, mayor venta, por ejemplo, en los comercios? Bueno, desde el Centro Comercial, por primera vez en la historia de la provincia de San Juan, se están haciendo los relevamientos de comercio minorista. Esto nunca lo hemos tenido y a partir de los últimos tres años, hacemos este ejercicio de relevamiento de ventas, y venimos notando todos los meses, en los últimos ocho meses, una caída de un 25% de ventas. Una caída que no se puede recuperar. Pero la caída de las ventas está agravada, la pérdida de valor de la moneda, para hacerte un resumen muy práctico, nuestro billete emblema de mil pesos no vale lo mismo que hace ocho meses atrás. Claro, no, no. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo también influye en la caída de las ventas. A eso sumarle la inflación, la falta de crédito. Entonces, el campo no está preparado para desarrollar una actividad comercial. Entonces, acá se pierde el rendimiento, pierde la capacidad de ahorro, y esta retracción en la economía es de la que tenemos que salir rápidamente. Y para salir rápidamente, todos los sectores tenemos que colaborar, hacer un esfuerzo, por lo menos en esta eventualidad, estemos juntos, y cuando la cosa se normalice, bueno, tendremos la herramienta para poder dirimir nuestras diferencias. Pero hoy no es tiempo de dirimir diferencias, hoy es tiempo de salir adelante en esta emergencia. Claro. Darío, ¿tienen previsto conversar con la subsecretaría de trabajo para ver qué va a pasar el próximo lunes? Bueno, la subsecretaría de trabajo está encerrada en esa postura, no tiene capacidad ni poder de diálogo, es muy arbitraria en todas las decisiones que toma, unilateral, muy egocentrista, entonces no hay posibilidad de diálogo, solamente han informado de que van a tomar esta acción sin consultar a nadie, haciendo referencia a que el día 26 se pasa al día 27. Sabiendo que en el histórico, muchas provincias, depende de la actividad de cada provincia, se va cambiando el día de entrada de promoción, como por ejemplo las provincias turísticas, como otras provincias que tienen grandes comunidades comerciales, y San Juan no tiene esa característica, entonces no está justificado el hecho de pasar el día del empleo de comercio al día lunes para cenar porque sí. Entonces, bueno, lamentablemente, no hay poder de diálogo, no hay capacidad de diálogo, y bueno, de esta manera, al único que se afecta es al sucio del representado por el sindicato, que son medidas que atentan contra la libertad de los dos. Bien, entonces, Darío, en definitiva, todos aquellos comercios que están adheridos dentro de la Federación Económica, el lunes no van a ir, van a trabajar... ¿También es normal? Claro. Sí, también la ley dice que yo puedo abrir las puertas y se puede pagar la compensación por trabajar un día feriado. Eso cada uno lo decidirá. Es una cuestión administrativa. Acá hay algo más de fondo que lo que acabo de expresar. No estamos colaborando con la situación sanitaria y mucho menos con la situación socioeconómica. Evidentemente, hay instituciones que no están a la altura de las circunstancias. Y bueno, la pandemia también nos ha revelado y nos deja ver cuáles son las instituciones que están a la altura y cuáles son las que no están a la altura. Evidentemente, o lamentablemente, hacen falta estas eventualidades para poder descubrir quiénes son los dirigentes que están a la altura de las circunstancias. Pero bueno, en este caso, la administración de esto se puede someter a la ley. Yo puedo abrir mi comercio y trabajar pagando las obras que incluso le van a venir muy bien al sector mercantil. Y si no, bueno, si no tengo posibilidad de pagarlo, bueno, cada comerciante decidirá. Claro. Pero es muy lamentable que se tomen estas medidas en los momentos que estamos transitando. Muchísimas gracias, Darío, por aclararnos todo este tema. Le mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, gracias a ustedes en nombre del Centro Comercial de San Juan. Gracias. Darío, me lo sí. Bueno, la verdad que, por un lado, tienes razón.